Esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Nacho Reynores de la Compañía de Jesús en el Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. Dice así, Jesús al pasar vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Jesús, que nos dice, claro, para qué ha venido al mundo, para qué se ha encarnado. Es el rostro de la misericordia del Padre. Y a cada uno de nosotros nos vuelve a decir hoy, vengo porque sos pecador, vengo por vos. Vengo porque me importa el dolor que hay detrás de tu pecado, tus heridas, tus angustias, y las quiero sanar. Este evangelio lo podríamos poner en paralelo con aquel otro que narra Lucas, donde hay un fariseo y un publicano rezando en el templo. Son oraciones muy distintas. Como son distintas las actitudes hoy de los publicanos y los pecadores y de los fariseos por otro lado. Los fariseos como que critican a Jesús por esto de estar comiendo con los pecadores. Los pecadores y los publicanos están felices comiendo con Jesús. No hay ningún tipo como de comentario, de crítica, sino simplemente estar con Jesús. Entienden que el Maestro está allí con una voluntad de sanar, de salvar, de redimir. Se me ocurre hoy invitarte a hacer ese proceso de salvación que Jesús quiere permanentemente contigo y conmigo. Un proceso que pasa primero por el encuentro, como este encuentro que se narra con Mateo. Jesús, ¿qué hace? Lo ve. Lo ve y lo llama. Lo convoca. Ven y sígueme. Y la respuesta de Mateo es sumamente ejecutiva, rápida. Se levantó y lo siguió. Lo segundo tiene que ver con esa intimidad que da el comer juntos. Esto que decíamos recién de los publicanos y pecadores. Están ahí, comen, escuchan, atienden. La intimidad que genera el estar en torno a una misma mesa. Pasándola bien. Disfrutando de la comida, de la bebida y sobre todo de la amistad, de la conversación. Allí uno podría contemplar todo lo que Jesús tiene para contar, para narrar. Y ahí están estos buenos hombres escuchando, aprendiendo. Encuentro, intimidad. Y hay una invitación, una posibilidad ahí también de reconocerme delante del Señor. Yo soy un pecador y este ha venido por mí. La oración que hace aquel publicano en el templo. Apiádate de mí, que soy un pecador. En ese proceso de salvación que Jesús quiere hacer con nosotros, tenemos que reconocernos así. Es lo que hacemos en cada celebración de la Eucaristía, cuando empezamos con la celebración penitencial. Porque delante de Dios nos reconocemos lo que somos. Pecadores, 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 pero que sabemos lo que es la misericordia de Dios obrando en nosotros. Y por último, acoger esa misericordia que Jesús nos ofrece. Vengo por vos, que sos pecador, que tenés algo de publicano también en tu corazón, tenés algo de traidor, algo de tramposo. Bueno, vengo por vos. De ahí allí, de esa experiencia, podremos experimentar esa justificación que solo Dios es capaz de darnos. Vamos a pedirle esa gracia, que nos dejemos encontrar por Él. Que dejemos que ese encuentro nos lleve a una intimidad profunda. Necesitamos estar con Él, necesitamos hacer silencio. Y que en esa intimidad podemos reconocer sin ponerle máscaras a nuestra realidad de pecado. Lo somos, lo asumimos. Y Él nos quiere así. Y cada vez que lo confesamos y lo asumimos, somos justificados. Somos amados. Y escuchamos a Jesús que nos dice, yo vengo por vos. Y así desterramos a ese otro fariseo que está como criticando, creyéndose más que el otro, mirando desde arriba. San Ignacio habla en sus ejercicios de esa crecida soberbia que es casi la madre de todos los vicios. Bueno, para que la podamos desterrar, para que la podamos dejar de lado. Que Jesús, que sale de nuestro encuentro y quiere de nosotros esa docilidad para dejarnos salvar y sanar, hoy también nos regala encontrarnos con Él en las distintas situaciones que nos toquen transitar. Para ello te deseo la bendición de Dios, que es rico en misericordia, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengas una muy buena jornada. Conozco tu miseria Las luchas y tribulaciones de tu alma, la debilidad y dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía, conozco tu cobardía, tus pecados y tus flaquezas. Conozco tu cobardía, conozco tu cobardía, tus pecados y tus brazos. Y a pesar de todo te digo, dame tu corazón. Amame tal como eres, dame tu corazón. corazón, si para amarme esperas a ser un ángel, nunca llegarás a amarme, déjame amarte, en mis planes está el volviarte, mientras te amo así, tal como eres, y quiero que tú hagas lo mismo, deseo ver tu corazón, que se levanta de lo profundo de su miseria, amo en ti tu debilidad, me gusta el amor de los pobres, quiero que desde la indigencia, se alce un grito, te amo Señor. Amén. 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 Amén.